Lo que pasa en estos casos, y bien, lo explico de la siguiente manera. Hay un factor general, global, que evita la generación de impuestos, que es el tema de la inseguridad. Yo les puedo asegurar a todas, a todos ustedes, que si les tocan en su domicilio y les preguntan por qué van a votar, pues van a decir que por el frío rojo o el frío asúbilo, porque todo lo demás da miedo. Entonces, hay una cuestión que en la sociedad generó una enorme desconfianza contra la encuesta, ya olvídense del resultado de la encuesta, sino del uso de la información de que no está en libertad por otra opción. Entonces, como esta es una idea, digamos, de decir, o opción A o opción B, no hay condiciones, digamos, para la generación de encuestas, porque los índices delictivos tan altos han evitado que esto pueda prosperar y que esto pueda seguir adelante. Sin embargo...